Oh baby, yo era tu lady, pero ha pasado el tiempo y tú te humildes ¡Esto es una serie! Bienvenidos a la serie de terror Sí, de terror, mira la cabezona ¡No! Frentona, no quería decir Bueno, cabezona, lo mismo Esto es una peli de terror Bueno, y también es graciosa No te dejes, hija de puta ¡Adiós! Vamos a apagar, eh Bueno, acórdate, hermanita Que hoy te tengo que dejar sola, en casa Porque yo me tengo que ir de fiesta, ¿me escuchaste? Vamos a dormir, que te tengo que hacer dormir ¡Ay, hermana! Hermana, ¿por qué me hiciste eso? Pues no me importa Te quedas con mi porque yo me tengo que ir ¡Chao! ¡Ay no! Mejor no vuelvo, porque si no mi mamá me va a derretar ¿Te puedes saber por qué dejaste a tu hermana sola? ¡Decime! Ya Solo la dejé un ratito No, no te tenés que molestar, mamá ¡Decime! ¡Verdad! Pero solo la dejé un ratito, mamá No te tenés que hacer tanta molestia ¡Claro que me molesta! ¡La dejaste ahí tirada! ¡Guacha! ¡Ay mierda! ¡Pero mamá! ¡No me tires así de repente! ¡Ay perdón mi hijita! ¡Perdón! ¡Castigada por arrojar a tu hermana! ¡Mamá! ¡Pero vos la tiraste! ¡No soy yo! ¡Tú eres la culpable! ¡Que la tiraste ahí! ¡La dejaste muerta parece! ¡Mentirosa! ¡Sos una mentirosa! ¡Ahora a tu hermana! ¡Llevatelo a la habitación y dormir allá! ¡Yo no quiero! ¡Te quedas acá! ¡Y yo estoy que dormir a esta estúpida! ¡Mirá! ¡Ay la voy a dejar acá mi hermana! ¡Ay no voy a... ¡Me voy a escapar! Voy a guardar este bolso Y ahora sí Seguro que no vaya ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Ya la bebés! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Empezamos la fiesta! ¡Sí vamos a empezar la fiesta! ¡Solo hay que armarla! ¡Mirá! Mientras buscaba una canción Algo terrorífico iba a pasar Voy a ir por allá Porque estoy muy aburrida Y tengo hambre ¿Mi hermana dónde fue? ¡Ah! Cierto que se iba a una fiesta La escuché hablar Y hasta la diversión Dijo la boluda ¡Ja ja 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 ja! Yo... Yo recuerdo algo creo A ver Por fin esta se durmió ¡Ah! Me acuerdo la dirección Era la de 306 En una quinta Me acuerdo Bien ¡Ay! ¡What the fuck! ¡Ah! Voy a ir a esa quinta Seguro es por acá Voy a ir ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es mi hermana! ¡Ay Dios! ¡Eso es chica! ¡Ay! La voy a ir a buscar Y la voy a asustar ¡Ja ja ja ja! ¡Ay Dios! La voy a ir a buscar A esta ¡Ah! Y me escondí aquí Pero Voy a ir A Pegarle ¡Ja ja ja ja! ¡Una alma pura! ¡Una alma! ¡Que necesito! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! La voy a atropar ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me debo salir! ¡Debo salir! Voy a esconder aquí ¡Ja ja! ¿Piensas que no te voy a encontrar? ¡Ya te encontré! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Voy a entrar! ¡Uah! Chicos Hasta aquí Queda Ya sé que se quedaron Con la intriga Pero ahora Después Quizás Quizás después Vamos a hacer La otra parte ¿No? ¡Obvio! ¡Chau! ¡Chau! Les voy a decir Un secreto ¡No! ¡No! ¡No lo van a escuchar! 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 ¡Calla tú! La Delphi le gusta A la Delphi le gusta Uno que se... ¡No lo van a escuchar! 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 Gracias.